Para nadie son desconocidos los cambios climáticos por los que nuestro planeta está atravesando a causa del calentamiento global y nuestro país, por cierto, no es la excepción. En Chile han habido varios eventos que están también un poquito mezclados con el fenómeno del niño, que es otro fenómeno climático. Durante el último tiempo hemos sido testigos de miles de mariscos contaminados con marea roja que han aparecido varados en distintos puntos de nuestro territorio chileno. Al igual que otras especies marinas, situación que llevó a decretar una alerta sanitaria para la región de los lagos. En los fines del año pasado hubo una mortalidad masiva de ballenas en el Golfo de Penas, donde murieron cerca de más de 300 ballenas. Y eso es uno de los reportes más grandes que se han registrado. Después tuvo hace poquito la mortalidad de salmones asociado a crecimientos de algas, no tóxicas para el hombre, pero sí para los peces. Y ahora recientemente en Chiloé, el tema de la marea roja, también estas muertes de sardinas y anchovetas que han varado en las costas. El origen del calentamiento global tiene su inicio en factores naturales, como la liberación de gas metano, pero también influido enormemente por la actividad humana debido al desarrollo industrial, la quema de combustibles fósiles, minería, deforestación y un sinnúmero de actividades que dañan nuestro medio ambiente. Si bien el fenómeno del calentamiento global es gradual, se estima que nuestro clima podría llegar a cambiar en las próximas décadas, a pesar de que el Océano Pacífico juega un rol moderador en su impacto. Las consecuencias de este impacto medioambiental para nuestro país se traducirían en un ambiente más cálido y menos lluvioso, más propenso a las tormentas y días más nublados. Además, muchos de los paisajes que caracterizan a nuestro territorio se podrían ver profundamente modificados debido a la menor disponibilidad de agua y el inminente avance de las zonas áridas. Ya lo sabes, nuestro país está siendo testigo de los fenómenos provocados por el cambio climático a causa del calentamiento global. Es de esperar que la situación mejore y para eso todos tenemos que tomar conciencia. La verdad es que es bastante sorprendente. Nosotros estamos acostumbrados a un dicho que lo hemos escuchado a lo largo de toda nuestra vida, que es como, hoy está raro el tiempo. La verdad es que siempre ha estado así, siempre tiende a cambiar, pero antes estaba súper marcada, súper clara, transparente todo lo que eran los cambios de estaciones. Hoy en día, usted mismo lo sabe, como un hombre que estudia el tiempo, que claramente incluso los climatólogos están completamente desconcertados. Bueno, y esto arrastra una gran cantidad de consecuencias, desorientación en los animales, pérdida en las cadenas alimenticias y por supuesto el hombre también va a tener que de a poco entrar a acostumbrarse a climas que finalmente, siendo que Chile tiene todos los climas, excepto el tropical, ¿quién te dice? Que en un tiempo más estaremos obviamente teniendo absolutamente, y ahora sí, todos los climas que jamás han existido en lugares que claramente no están preparados para aquello. Si comenzara a nevar de manera intespectuosa, obviamente en la capital, los techos, muchos de ellos se vendrían abajo. El cambio climático, ¿dónde ha generado sus mayores manifestaciones? Bueno, la verdad es que es bastante impactante. En varias partes del mundo y la verdad es que Chile, con todo lo largo que es y agarrando varios meridianos, la verdad es que no se ha salvado de aquello. Atención con lo siguiente, ¿qué es lo que sucede con Chile en particular respecto a esto que ha llegado la noticia? Que esto es la tragedia ecológica en la archipiélaga de Chile más grande de los últimos tiempos. Cangrejo, almeja, una gran cantidad de peces y moluscos atacados por la marea roja, que finalmente, estamos hablando de parte de la acción del hombre, por todos los 5.000 toneladas de desechos producto de la salmonera, han generado una ases... a ver, ¿qué esto es? Es un asesinato masivo. Esto no es la respuesta de la madre naturaleza respecto a los propios cambios que de por sí inevitablemente están ocurriendo. De alguna manera, el hombre, ¿cuál es nuestra injerencia? A estar atento con todos nuestros movimientos, con la basura, los desechos, las combinaciones de plásticos con vidrio cuando botamos la basura, todo eso ha generado aumento en la temperatura, tanto en los mares como en el aire, lo que por lo tanto ha generado una ruptura absoluta dentro de los sistemas ecológicos que sustentan con un equilibrio muy precario. Simplemente para mencionar al ser humano, nosotros vivimos con una temperatura corporal, interna-externa. Si nosotros variamos en dos grados, solo dos grados de temperatura, ya tenemos fiebre, estamos enfermos y en algunos casos ni siquiera nos podemos presentar a trabajar. Lo de la marea sur del artículo de Chiloé, ¿es una marea roja artificial, o sea, generada artificialmente por la mano del hombre? 5.000 toneladas de desechos que dan la industria salmonera, arrojó al mar, terminó... ¿Qué es lo que genera? Desestabiliza el sistema de alimentación que tienen los animales, hace el aumento del pláncton, crecen ciertas algas que para nosotros no hacen nada, pero terminan quitándole territorio y impiden obviamente que los peces se alimenten de la manera a la que están habituados. Y se rompe una cadena, finalmente. Y el comportamiento de ellos, entiéndase, por querer huir, por no ubicarse en el hábito que le corresponde, porque sencillamente están perdidos en su propio planeta, como siempre fueron, terminan varados y son cosas que no sirven ni siquiera como alimento. Es simplemente basura de carácter biológico que el planeta no pudo combatir con la infección que nosotros, los seres humanos, le colocamos al mar. Y finalmente convierten todo esto en una catástrofe de proporciones que están pidiendo lamentablemente a los pescadores de Chiloé, que lo están pasando realmente mal y no tienen con qué alimentar a sus familias. Por eso, los recursos, sus trabajos no están. Absolutamente. Aparte que eso, bueno, nos trae una gran cantidad de temas respecto a todos los monopolios que existen en la industria pesquera, que es así de bravo, que ni siquiera están las mejores manos, por lo que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, a propósito del mar, siendo que este planeta, que le pusieron tierra, aunque el 75% de su superficie es aguas y océanos, fíjense que el dato que fue entregado el año 2014 es estremecedor. La cantidad de basura. ¿Están viendo? Estos son los fondos oceánicos de casi cualquier parte. Aquellas personas que intentan limpiarlo, la verdad que después se ven con el problema de que toda esa basura acumulada en este gran vertedero, que la gente piensa que es el mar, que nunca se va a acabar. Esa es la mentalidad del hombre. Dice, echemos basura total que le hace un pucho a esta autopista. La verdad es que por sumatoria, estos océanos que parecían ser unos sacos sin fondo interminables, donde iban a poder reciclar nuestra basura, no ha sido así. Amigos míos, el año 2014 se determinó que las aguas oceánicas de todo el planeta contaminadas llegaron al 41%. ¿Al 41%? Al 41%. Estamos a punto de llegar a que la mitad de los océanos estén completamente contaminados, barriendo por toda una capacidad de vida, que es donde la más rica existencia existe en nuestro planeta. Atención, amigos míos, mirá lo que estamos viendo. Gaviotas que se alimentan de las porquerías, que quedan atrapadas por los desechos que muchas veces, ojo, las personas que toman cerveza en la playa, hasta ahí yo no encuentro ningún problema, ya que la ley no lo considera ni respetable ni posible, ¿cierto? A la luz pública. Pero le dejan cuando se llevan este grupo de pack, le sacan estos plásticos, los tiran. Eso es tremendo. Y las gaviotas, los animalitos en general, comienzan a picotear y el cuello se les mete por esta argolla y le impide volar. Finalmente se transforma en la naturaleza, los ve como no aptos y terminan muriendo. Yo soy buzo, me gusta mucho bucear, voy constantemente a bucear a Quintay, también he buceado en Valparaíso y Valparaíso principalmente es, de verdad, es un vertedero submarino. Esas imágenes que estamos viendo se repiten. La cantidad de latas, la cantidad de envases plásticos, la cantidad de esos racks de cerveza. Esa es la palabra. Es una cuestión asquerosa y eso es responsabilidad de todos nosotros. Nadie toma conciencia porque no lo ven. Absolutamente. Como no se ve. Y debo insistir, pasa lo siguiente. La gente queda ensimismada cuando ve el tamaño del océano. Entonces sigue existiendo esa mentalidad. Actualmente somos 7 mil millones de habitantes. Nunca en la historia ha habido una gran cantidad. Somos una plaga. Somos una plaga, somos depredadores. Ese es el problema y no tenemos conciencia. Somos peor aún, porque nosotros tenemos el conocimiento. Entonces estamos mostrando estas imágenes y más de alguien que en estos momentos se debe estar rasgando las vestiduras, también va a terminar tirando basura en algún lugar que no corresponde hoy día en la ciudad o próximamente cuando vaya a alguna zona costera. Atención. Otro problema. Como la temperatura está aumentando, atención, ahí estamos viendo una gráfica que muestra precisamente dónde las zonas más cálidas comienzan a teletransportarse. Prácticamente como van surgiendo los años. Y mire, mire cómo se va calentando el planeta. Atención, pero mira dónde está llegando. Parece un axímetro adulterado. Quiere que se fijen en las zonas polares, en las zonas extremas, tanto norte como del sur. Atención, mira, vamos en los rangos que van a fines del año 90. Ya estamos en los 2.000. Amigos míos, el calentamiento global se ha apoderado. Ya, ese era el punto. Excelente, Julita. Las zonas que de alguna manera, usted bien lo sabe, amigo mío, le pido apoyo acá, que es cuando llegan los aires polares. Cuando las corrientes polares son las que finalmente conforman para regular la calidez para que no se transformen, por ejemplo, en la corriente del niño. Exacto. O sea, de alguna manera, los polos no existen porque sí, simplemente. No, no, son los termostatos. Claro. Son la causalidad del ecosistema como termostatos que regulan que las temperaturas no se eleven. Cuando la temperatura del mar se eleva, hay un problema una vez más, como sucedió en la archipiélago de Chiloé, donde las temperaturas impiden que ciertas bacterias, que ciertos animalitos... Rompe el ecosistema. Rompe el ecosistema que se autogeneran, que es de lo que comen los demás peces. Los polos son el refrigerador del planeta. Absolutamente. Así como nosotros ponemos nuestros alimentos, el refrigerador, para que se... Exacto. Notable, notable, maestro. Estos refrigeradores no nos podemos mantener, no podemos conservar el planeta. Vivimos en un equilibrio precario. Las corrientes en su paso por el planeta, por los océanos, se entibian, se calientan. Al volver a los polos, se enfrían y vuelven a la temperatura que el planeta necesita para existir. Y eso es lo que consideramos un equilibrio, cosa que no está sucediendo como ustedes acaban de ver en la infografía. Gracias.